Hay tanto que no entiendo Sobre lo improbable Un error de código Que oigo como flores blancas Entre el movimiento de todas mis partes Pierdo ya mi voluntad Ojos, pies y manos En confusión Fuera de control Fuera de control Fuera de control Fuera de control Solo puedo asegurar Esto que quiero Esto que siento Esto que me va privando a ti Hoy quisiera tener algo de certeza Cálculos y expresión Que sirven de nada Que pueda evitar tener que lamentar la misma dirección Ojos, pies y manos Solo la intención Para no cambiar el sentimiento Por las preguntas Cosas que nunca podré responder Cuando alguien se va cuando Cómo no